Este miércoles 22 de abril se celebrará el Día de la Tierra. Y las organizaciones de todo el mundo se preparan para resaltar la necesidad de una conciencia ambiental en la juventud. El movimiento Prother Our Planet Pop Movement, fundado el 22 de abril de 2016, invita a todos los jóvenes a expresar sus pensamientos sobre la perspectiva global y comprometer las acciones positivas e inmediatas en favor de la naturaleza. Este año Pop Movement conmemorará el Día de la Tierra con un simposio virtual al cual están invitados todos los ciudadanos del mundo. Queridos amigos, les saluda Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, desde la capital, desde Quito. Estoy actualmente en mi casa. Y hago este video invitada por el Dr. Ash Pachauri, quien es el líder del Pop Movement, Protect Our Planet, que es este movimiento que está dirigido fundamentalmente a jóvenes de todo el mundo que buscan esta iniciativa, proteger nuestro planeta. Quiere llamar la atención sobre las urgencias que tiene nuestro planeta por esta situación de pandemia mundial relacionada al COVID-19. Esta pandemia que nos ha obligado a todos a ser más cuidadosos, tanto con los hábitos de higiene, con los hábitos sociales, de cómo nos interrelacionamos, pero que también está promoviendo una mejora en el planeta en cuanto a menos contaminación, en cuanto a menos circulación y tal vez menos consumismo. Recordemos que el día 22 es el día de la Tierra, el 50 aniversario de la Declaratoria de Naciones Unidas, para pensar, porque los aniversarios son para eso, para pensar en qué hemos hecho y qué podemos hacer a futuro. Y los jóvenes tienen un enorme desafío. Tal vez la juventud, aliada con la experiencia de quienes tenemos ya más años, pueden obtener mejores resultados. Así es que desde aquí quiero invitarles a ustedes, jóvenes, a participar en el Top Movement, especialmente a los jóvenes ecuatorianos y latinoamericanos. Este es un movimiento hecho por jóvenes y para jóvenes. Nosotros como Fundación Fidal nos hemos sumado a esta iniciativa y esperamos que tenga gran cabida. Usted puede ser parte de esta importante iniciativa ingresando a las direcciones que aparecen en la pantalla. Quiero terminar con un mensaje de esperanza, decirles que siempre hay que ser positivos, buscar el lado amable de las cosas, aún en los momentos de crisis. Y que tengamos esa aproximación positiva hará de nosotros también mejores seres humanos. Gracias por haberme escuchado.